Porque ella comenzó este trabajo una década o más que Hostos. Cuando Hostos vino al país y comenzó su trabajo en el área de educación con Salomé, con Francisco, en la educación laica. Pero que ese trabajo comenzó con ella. Diez años antes. Diez años antes. Y con condiciones muy pésimas. Pésísimas. Si lee lo que tenemos aquí en esa colección. Entonces, de ahí fue un debate dentro del seminario realmente. El seminario de intercambiarnos de historia. Porque surgió la pregunta. Si construyemos una historia del feminismo dominicano. ¿Cuándo se comienza esa historia? ¿Y quién incluimos en esa historia? Porque puede decir que las mujeres que no se autonombraron feministas. Que no son feministas y no deben ser incluidas en esa colección. Pero que ellas también hacían trabajo que realmente contribuían mucho a la nación, al movimiento feminista. Y, pero más importante, al mejoramiento de la posición de la mujer y los ritmos en el país. Incluso durante la ocupación militar norteamericana hubo una controversia en cuanto a la mujer dominicana. Que los mismos nacionalistas, los hombres, culpaban a la mujer dominicana por aprovecharse demasiado de las libertades que ofrecieron a ellas como mujeres la ocupación militar norteamericana. Por ejemplo, abrieron las escuelas a las mujeres. Que las mujeres durante esa época entraron a las profesiones. Ana Paradas, por ejemplo. Y su abogada durante esa época. Pero al mismo tiempo, esas mujeres lucharon contra la ocupación. ¿Verdad? Entonces, eso fue para dar una prehistoria de lo que ahora le toca a Beth mencionar de lo que denominamos feminista trujillista. Sí, y bien sabemos que esa es una controversia. Y eso fue también algo, un tema que emergió durante las conversaciones de seminario. Bueno, y terminamos en 65 por dos razones. Uno, 100 años es fácil. Y también eso. Pero dos, por la misma razón, que hay historias después de Trujillo. Y si yo tenía mi idea, vamos más allá todavía. Pero otra vez, hay suficientes documentos. Pero creo que necesitamos hablar de las damas trujillistas. No denominadas feministas. No puedo decir que eran feministas. Pero estaban luchando para un espacio en la esfera pública. Y eso fue importante para el futuro. Y las mujeres que estaban parte de la política, aunque era una política bien fea, estaban parte de esa experiencia, una experiencia nacional, local, internacional. Y creemos que eso es importante a la historia del feminismo. Y también provocó una reacción adentro del grupo de mujeres de la resistencia. A decir, mira, eso no es un régimen de seguridad. Eso es, como decían después, durante los 12 años, eso es sangre sin revolución. Y necesitamos luchar para la protección de los hogares y las familias. Pues, cierro también con decir que la palabra feminismo en sí realmente no existe hasta el 1874. Entonces, hablar, por ejemplo, de feminismo antes del 74, 75, es anacróstico. Porque la palabra en sí no existía. Pero lo que sí existía eran mujeres que entendían que su condición de mujer, su condición sexual, le afectaba el camino de su vida y su posibilidad. Y que la exponía a una violencia con impunidad a mano de sus seres queridos, tanto como del Estado-Nación, tanto como de los invasores. Entonces, eso es un punto clave. Y yo creo que esas son las cosas que nosotros hablamos bastante, que entendemos la historia en una forma colectiva, de contexto nacional, regional, geopolítico. Lo dejamos con eso, le damos las gracias. Aplausos. 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 Es el momento de decir gracias a Gineta Candelario, a April May, a Elizabeth Manley, por regalarnos este encuentro con la historia que forjaron nuestras mujeres y por las que hoy podemos entender muchas de nuestras realidades. Gracias al Archivo General de la Nación por acoger a estas tres investigadoras y por guardar y proteger celosamente la historia de nuestra nación. Por ello, por su trabajo, hoy podemos encontrarnos en ellas. Gracias, gracias a todas las personas que están aquí presentes. Todas fueron muchas personas invitadas de manera especial.